El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no responderá a señalamientos y afirmaciones que se hacen en el marco del proceso electoral y que su única participación será al emitir su voto el primero de julio próximo. El titular de la Secretaría de Economía, Guildefonso Guajardo Villarreal, destacó los avances que se han dado en diferentes temas en la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues conforme se acercan los tiempos, se cumplen los objetivos y se cierran nuestras diferencias. El presidente Donald Trump descartó una guerra comercial si Estados Unidos impone aranceles al acero y al aluminio, desestimando la mayoría de los análisis y la postura expresada por varios países, incluyendo los de la Unión Europea, sobre una eventual acción retaliatoria si el jefe de la Casa Blanca cumple la amenaza. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo, aseguró que el gobierno federal va a cumplir en tiempo y forma con lo pactado con el estado de Chihuahua en la entrega de los fondos federales. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez dio positivo en niveles bajos de Clembuterol, examen a los que se sometió de cara a la pelea que sostendrá el 5 de mayo frente al kazajo Yenadi Golovkin. El festejo por los 90 años del personaje Mickey Mouse incluirán un exclusivo desfile de modas, un nuevo especial de televisión, así como una celebración en los parques temáticos y centros vacacionales de Disney, los cuales inician este 6 de marzo y concluirán hasta el próximo año. Se llama Xochitl Guadalupe, tiene 8 años, es originaria de San Cristóbal de las Casas Chiapas y cursa el tercer grado de primaria, pero a su cortísima edad construyó un calentador solar de agua para su casa y debido a sus aptitudes sobresalientes recibió un reconocimiento del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Notimex. Comunicación global.